La noche plena de tierra La noche plena de tierra Para besar su boca fresca de amor Y me juró quererme más y más y no olvidar jamás aquella noche junto al mar Hoy solo me queda recordar mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar ¿Por qué se fue? Tú lo dejaste ir, vereda tropical Hazlo volver a mí Quiero besar su boca otra vez junto al mar Vereda tropical ¿Por qué se fue? 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 ¿Por qué se fue?